Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebé, manda a location A pitch en el nido de colección Foto, twerk, cuídame mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A pitch en el nido de colección Foto, twerk, cuídame mención Y ya todas mis pupilas griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Carro, tú estás mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Quiero mandar a location A pitch en el nido de colección Oto, twerk, cuídame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la ubi Poderle play a la movie Los míos flujo, los turis Las nenas grandes, los booty Los traves y uno Yo nunca uso tacón Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Millie Plain De la Kaila E en mi Chaimbalito me pongo insane Con sus amigas hoy salió a ver Eh, tú no la odias Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre Yo misma sola me cuido Bebé, manda la locación A mi chaneli de colección Chon, chon, chon Fotos te conjo y dame un mención Oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Oh, 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 oh Damas y caballeros Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantantes de las leyendas Amal y Karol G Unión legendaria Brr, Latino gay Uy Obi on the drums, yeah, yeah, yeah Obi on the drums Real hasta la muerte Real hasta la muerte Bencita